Decíamos al arrancar mucho humo en el ambiente, sobre todo en varias zonas del país que incluso ponen en peligro, además de la fauna y de la flora, las personas que circulan por las grandes rutas de nuestro país. Esta semana se da una nueva alerta de focos de incendios provocados en el Chaco paraguayo, sumándose zonas como Concepción y Amambay. Aproximadamente 34 mil hectáreas de las 100 mil se ven afectadas y desde el Fondo Mundial para la Naturaleza Paraguay instan a tomar conciencia y evitar la propagación de incendios, ya que el clima en sí está proclive a intensificar los focos. Vamos a escuchar lo que decía Oscar Rodas, director de Cambio Climático. Estos incendios están siendo recurrentes, empezaron allá por el 11 de agosto, toman fuerza por algunos días, luego esto disminuye y vuelven a tomar fuerza por las condiciones climáticas. Y en este momento hay seis frentes, para no hablar de focos de incendios, cuando yo hablo de frente es un conjunto de focos de incendios en el Chaco. Eso lo hemos reportado justamente en un informe, en un boletín conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, que yo quisiera también después que a través de ustedes podamos acercar eso a la población, ese reporte. Que están concentrados en este caso en la zona de Choboreca, en la frontera con Bolivia, en el norte del Chaco. Una parte también en la zona de Río Negro, un foco de incendio más pequeño, pero todos están concentrados en el municipio de Bahía Negra. Pero según los últimos reportes que manejamos por las plataformas satelitales, también ya se están sumando focos de calor. Cuando hablo de focos de calor, son las primeras detecciones que hacen los satélites que están habitando alrededor de la Tierra en la zona de Concepción y Amambay. Hay que tener en cuenta que para que se dé un incendio en forma natural en un ambiente como Concepción o Amambay, tienen que haber nubes convectivas, es decir, tienen que haber nubes de tormenta o tienen que haber pequeñas gotas de agua en el suelo que actúen como efecto de lupa. Eso en la naturaleza se da cada muchos años, es decir, son condiciones naturales donde se pueden originar los incendios. Como mencioné anteriormente, está muy arraigada la práctica del uso del fuego para habilitación de pasturas, para, digamos, mejorar los pastos. Entonces, esa presencia humana, digamos, es la que altera el régimen natural de los incendios y lo hacen más frecuente.